La ciudadana, presidente electa de la República de Honduras, en cumplimiento del artículo 244 constitucional, me hago presente este día para tomar honrosamente su promesa de ley, sosteniendo la constitución de la República, su nieta, como símbolo de que también la juventud tiene un compromiso para las futuras generaciones con usted. Y el ingeniero Luis Redondo nos acompaña. Vamos a escuchar su promesa de ley rendida ante mi persona y ante todo este público presente. Escuchemos su promesa de ley en este momento. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la constitución y sus leyes. Queda usted en cargo de su puesto como presidenta de la República de Honduras. Felicidades. La patria saluda a su nueva mandataria, Iris Xiomara Castro Sarmiento.